¿Cómo te esperan con este famoso pantalón? Ah, no, pero no le enseñan el pantalón, no. ¿Ah, no? No, no puede ser, no puede ser. Bueno, bueno, no. Mirá el público, mirá cómo aclama el público, eh, ¿viste? Bueno, pero quiero trabajar, Iliana, y rápido. Vas a trabajar, que tengo que hacer algo. Pero primero, quiero enseñar una medida, que es muy importante para la toma del pantalón. Además de la medida de cadera y largo del pantalón, que ya la sabemos tomar, está la altura de tiro, que se toma así. A ver. Banquito duro, no en un sillón, porque uno se hunde en el sillón, Iliana, eh. No, va, va. Entonces, de la cintura al banquito, tenemos la altura del tiro, que en el caso del talle 44 son 27 centímetros, eh. 44 me gustó eso. 44, eh. Me gustó, me gustó. Empezamos bien, eh, empezamos bien. 27 centímetros. Sos mi musa, Iliana, todavía, eh. Me parece muy bien. Te dejo trabajar. Bueno, entonces, fíjense que yo para adelantar, hice 25 centímetros del cuarto de contorno de cadera por 108, que es el largo de pantalón, eh. 108 yo tomo el largo de pantalón y a la mitad, o sea, 54 centímetros, tengo la medida de la rodilla. Es decir, del largo de pantalón. La mitad es la medida de rodilla. Y entonces entro a dividir el molde así. Fíjense, a los 20 centímetros, ustedes ya saben que esto es igual que en la pollera, tenemos la medida de cadera, eh. Y un poquito más abajo de la medida de cadera, a los 27 centímetros, así, ahí tengo el lugar donde va a ir el tiro del pantalón. Siempre tengan en cuenta que el tiro está un poco más bajo que la altura de cadera. Igual, cuando uno termina el pantalón, una vez terminado, eso se los voy a enseñar, hay que tomar una medida, pasándose el centímetro de acá hasta acá atrás, y esa medida comprobarla en el molde, que es una forma de corroborar si tomamos bien esa altura de tiro, que es una medida que a veces resulta un poco difícil. Entonces, ahora, vamos a empezar a dibujarlo. Y yo lo voy a dibujar primero con rojo para diferenciar, porque por primera vez vamos a hacer primero un delantero y sobre ese delantero el trasero. Recuerden siempre que nosotros, cuando hacemos un molde, hacemos primero el espalde y después el delantero. En el caso del pantalón, es al revés. Entonces, ¿se acuerdan cuando dibujábamos la pollera que tomábamos la medida de cintura más los 2 centímetros de la pinza? En el caso del pantalón, tomamos la medida de cintura, que en este caso son 18 centímetros, más 4 tomamos, pero no porque vayamos a hacer una pinza de 4, vamos a hacer una pinza de 2, solo que en el pantalón, la costura de costado, queremos que vaya un poquitito hacia atrás. Entonces, 18 más 4 centímetros, o sea, 18 yo tengo como cuarto de contorno de cintura, 18 más 4 son 22 centímetros. Y esto sí, como medida fija, medio de bajada, 2 centímetros y medio de bajada. Entonces, hacemos bien redondito, y la cadera, la dibujamos como la cadera del pantalón, perdón, como la cadera de la pollera, ¿se acuerdan? Primero tomábamos una línea recta, medio centímetro en el centro, y eso nos daba la redondez de la cadera. Fíjense, ya dibujé la cadera, y después, en el centro, o un poquito volcado hacia afuera, la pinza de 2 centímetros. Recuerden que esta pinza flota, así que yo no tengo mucho problema de dónde la coloco. Más o menos en la zona central, un poquitito volcada hacia afuera. El tiro del pantalón. Acá tenemos uno de los grandes problemas del pantalón. Ustedes van a ver mucho, muchas veces, a veces desarman un pantalón, y van a ver los tiros del delantero inclinados. Eso está mal, eso puede servir en la llinería, pero en un pantalón de vestir siempre va a ser bigote. Para que un pantalón no haga bigote, el famoso bigote del pantalón, el tiro tiene que ser recto, totalmente vertical. Incluso más, le digo, cuando la mujer tiene un poquito de pancita, además hay que llevarlo un poco hacia adelante y como acompañar la forma de la pancita. Como grado superlativo tenemos a la embarazada, que vamos a dibujarla con toda la panza. Pero en principio, para un molde de detalles centrales, ¿no es cierto?, el molde tiene que llevar el tiro totalmente recto. Entonces, yo empiezo a dibujar el tiro así, ¿sí? Y después, ¿hasta dónde llevo la medida del tiro? Y esto lo vamos a calcular, vamos a tener que hacer un pequeño cálculo matemático. Fíjense que la entrada del tiro va a tener que ver con la medida de la cadera. Y esa entrada del tiro es el 15% del cuarto de cadera. Anoten, el 15% del cuarto de cadera. Es decir, que si yo tenía 25, multiplico por 0,15. Es decir, esto me va a dar siempre la medida de la anchura del tiro. Es decir, si yo tengo una cadera de 30, va a ser 30 por 0,15. Entonces, en mi caso, 25 por 0,15 es 3,75. Y esa es una medida que yo la voy a llamar X. 3,75 porque la voy a repetir en distintas partes del molde. ¿Sí? Entonces, fíjense, 3,75. Y el tiro es bien redondito, como si lo hiciera con el compás. Entonces, fíjense, de acá en línea recta. Yo acá tengo una escuadra que es medio cortita, pero bueno, vamos a tratar en línea recta hacia acá. Y fíjense, esta medida X que yo tenía acá, la vuelvo a repetir acá abajo. 3,75, la vuelvo a repetir acá. Y lo voy llevando a nada, hacia la medida de cadera. Listo el delantero del pantalón. Se terminó el delantero del pantalón. Ahora, sobre este delantero, vamos a trabajar el trasero del pantalón. Vieron que venimos muy, muy rápido. Pero solo porque yo en una clase les quiero enseñar delantero y trasero. Lo voy a volver a repetir, porque a veces con una sola clase no es suficiente. Recuerden que tomamos la medida de cintura, más 4 centímetros, solo para que la costura se vaya un poco hacia atrás. La cadera la dibujábamos como la pollera. Fíjense que acá yo tengo la medida de cadera. Y esta medida X era un 15% de esta medida. Esa medida X la vuelvo a repetir acá. Terminado el delantero, empezamos con el trasero. El trasero tiene una particularidad. Es muy parecido al delantero. Ustedes tengan en cuenta, fíjense, todo por donde yo pase el dedo va a ser exactamente igual el delantero que el trasero. Todo este costado es exactamente igual el trasero que el delantero. Toda esta pierna hasta acá, es decir, hasta donde yo tengo la rodilla, esta pierna así, exactamente igual. En la cadera también tiene que ser exactamente igual, porque es la medida de cadera. Es decir, que esta medida tiene que ser igual, o sea que el pantalón va a pasar por acá, por acá, la cadera igual, toda la pierna igual, ¿sí? Hasta acá. Vamos a modificar solamente estas dos líneas del tiro y estas dos líneas de la cintura. Fíjense que fácil. Es decir, dibujamos el delantero, modificamos estas dos líneas y estas dos líneas de la cintura. Empezamos por el tiro. El tiro tiene una particularidad, que el tiro del trasero es más ancho que el del delantero. ¿Cuánto? Tres veces esta medida de X. Es decir, si yo acá tengo 3,75, multiplico por 3, me da 3 por 5, 15, 3 por 7, 21, 22, 3 por 3, 9 y 2, 11, 25. Entonces yo llevo 11, 25 y sé que en esta línea va a terminar el tiro. Pero ojo, porque acá se me equivocan generalmente, no a la misma línea, no a la misma altura del tiro del delantero. ¿Por qué? Porque yo si no, cuando quiero coser esto con esto, ¿no es cierto?, me va a quedar más largo el tiro del trasero. Entonces ustedes hagan esto, que es muy gráfico. Fíjense, tomo la medida del tiro del delantero y hago esto hasta que se me choque con esa línea de los 11, 25. ¿Sí? ¿Eh? ¿Se entiende bien ahí? Fíjense que es como que baja un poco el tiro del delantero y este sería el punto del tiro del delantero. Fíjense que está un poco más bajo el tiro del trasero con respecto al tiro del delantero. Y esta línea no es recta, es apenas redondeadita. ¿Sí? Apenas redondeadita. Fíjense que a partir de acá igual que el del delantero, ¿eh? ¿Y cómo vamos a dibujar? Yo por este punto sé que tengo que pasar forzosamente porque es el punto de la cadera. Entonces, yo para dibujar el tiro del trasero lo voy a hacer pasar por acá, por esta puntita y por esta. fíjense que tengo tres puntos para pasar, ¿eh? Y yo dibujo así. Ahí estoy dibujando el tiro del trasero. Fíjense que hasta ahora ya lo tengo definido acá, 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 hasta acá. Vamos a empezar a definir la parte de la cintura. Entonces, estas medidas, ¿se acuerdan que yo había bajado para el delantero dos centímetros y medio? Son medidas fijas, háganlas para todos los talles. Es decir, dos centímetros y medio de bajada. En el caso del trasero hay que llevar dos centímetros y medio hacia acá, un centímetro y medio hacia arriba. A ver si se entendió. Dos y medio hacia acá, uno y medio hacia arriba. Medida fija para todos los talles. De acá a esta línea trazamos una línea recta. Explico de nuevo. Del rectángulo, del vértice del rectángulo, dos centímetros hacia adentro, uno y medio hacia arriba. El delantero eran dos centímetros hacia abajo. Entonces, de acá hacia acá, una línea recta. Y recuerden que aquí ya seguía el pantalón. Ya está dibujado. Solo que en el pantalón del trasero, en el centro del pantalón del trasero, en el centro de la cintura, fíjense que tengo 19 centímetros, me quedan nueve centímetros y medio, dibujo la pinza tal cual, como hacíamos la pinza de la pollera, uno y medio para cada lado. Recuerden siempre que la pinza de la pollera hacíamos una de dos en el delantero, una de tres en la espalda. Y el pantalón lo que tiene, ya le digo, la particularidad distinta de la pollera es que la costura de acá del costado va un poquito volcada hacia atrás. Por eso cuando empezábamos no tomábamos la medida de cintura más dos. Recuerden eso, la medida de cintura más cuatro. Para empezar, a pesar de que hacemos una pinza de dos, porque esa costura la queremos corrida dos centímetros para atrás. Bueno, y ahora estoy como el loco de Fellini de Amarcormo, y una dona y se llame Diana. ¿Entendiste, Diana? Me encantó. Aparte, es facilísimo. Es fácil el pantalón. Una pregunta, vos hablaste de bigote, ¿qué es bigote? Ah, el bigote del pantalón, ¿viste cuando se hacen esas cositas acá? Ah, ¿que tira? La mujer que tiene un poco de pancita, aún la mujer muy flaca, hay chicas que son muy delgadas y que tienen un poco de pancita, siempre les hace un poco de bigote el pantalón. Ah, cuando ustedes tienen ese inconveniente, fíjense que una forma de corregirlo es pinzarlo, ¿no es cierto? Pinzarlo de acá, no sé si voy a poder porque esto es muy grueso. Si yo lo pinzo, automáticamente esto se entra a curvar hacia allá. Entonces, cuando yo tengo un tiro recto del delantero, en el delantero está el problema, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Si ustedes tienen pancita o son de un talle grande, ustedes saben que a partir del talle 48 la panza existe. Y sí, lamentablemente no se puede borrar. Y empieza a existir el bigote en el pantalón, ¿está? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir adelantando el tiro. Entonces, de esa manera se evita el bigote. Se evita el bigote. No, por eso no sabía lo que era el bigote. Y ya te decía que como grado superlativo de la panza tenemos el pantalón de embarazada que incluso una señora una vez me preguntó que se hace así, ¿viste? Que se va como acompañando la panza. Por eso lo vamos a ver en otro capítulo. Otro capítulo más, ¿eh? Mira, vos sabés que nosotros acá nos llevamos muy bien, al menos hasta ahora. Así que yo, como no quiero que haya discusiones, peleas, porque acá estamos, el molde, yo voy a hacer una rifa. Vamos a ver quién se lleva el pantalón. Pero va con un peso del menegildo. No, 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 no. Sí, acá ya se están llevando las rifas, así que que las acepten y a ver quién, quién se lleva, ¿eh? ¿Quién se lleva las rifas? Talle 44, ¿eh? Es, talle 44. Bueno, la que tiene 42 sabe que tiene que hacer una progresión de 2 centímetros. Después de la pausa vemos quién se lleva este molde pantalón. Y también después de la pausa está Gladys Alvarado acá con ustedes.